¡Suscríbete al canal! Lo iba inventando en la medida que lo iba nombrando Ingresa a la habitación la mujer de Adrián Suárez Que no era otra que Beatriz Sarli Suárez hacía lo que ella quería Hacía tiempo que las decisiones artísticas del canal las tomaba ella Al día siguiente nos llamaron del canal y nos dijeron que estábamos contratados ¡Qué tú! ¡Gracias! ¿Quién era realmente Alejandro Molina? ¿Qué secreto se ocultaba detrás de aquel hombre? Un hombre misterioso, contradictorio, vulnerable, desconfiado Alto Un hombre que conocía el pensamiento científico Y sin embargo cada vez que quería saber algo Se lo preguntaba a los gitanos Simón el Mago fue el hechicero más famoso de la antigüedad clásica Había nacido en Samaria, en el pueblo de Gita Más o menos en la misma época en que nació Jesucristo Todas las mañanas el tipo salía a predicar Se hacía acompañar por una prostituta llamada Elena que era muy hermosa Y que él había comprado, según parece, en un prostíbulo de Alejandría Tenía muchísimos seguidores, los simonianos Y ellos decían que Elena era la encarnación misma del pensamiento divino Y que gracias a ella Simón podía concretar los milagros más asombrosos Alejandro creyó siempre en el poder de la belleza femenina Y en los milagros Un día se le ocurrió ir caminando hasta Luján Para ver si una mina le daba bolilla Yo le expliqué que las peregrinaciones no son eficaces a ciertos fines Que Dios estaba muy ocupado Como para prestarle atención a moríos de segundo orden Él se enojó mucho Me dijo que iba igual Respecto de estos milagros Clemente de Alejandría hizo una lista muy completa en una de sus homilías Según esa lista parece que Simón Mago era capaz de hacer caminar a las estatuas Era capaz de revolcarse en el fuego sin quemarse Era capaz de volar Era capaz de convertir las piedras en pan También podía convertirse en el animal que quisiera Su especialidad era la cabra y la serpiente Primero se convertía en cabra y después en serpiente Después tenía la virtud de hacer aparecer fantasmas a voluntad También podía convertir su rostro en dos Es decir, podía tener una cara en el frente y otra en la nuca Igual que el dios Jano Aquel dios romano que con un rostro miraba hacia el porvenir Y con otro hacia el pasado Y un milagro muy interesante Podía dar órdenes a los muebles de su casa Y estos se presentaban ante él para el servicio Berenice, la amada de Tito Tito el emperador romano Cuenta que en la ciudad de Tiro, en Fenicia Simón el Mago tenía la costumbre de recorrer el mercado Seguido por una cohorte de espíritus y fantasmas Según él mismo decía Estos fantasmas, estas sombras misteriosas No eran otra cosa que almas de los muertos Como a las tres de la tarde me llamó por teléfono Me dijo que estaba en Liniers, que no daba más Y me preguntó si yo creía que llegando a Ramos Mejía podía conseguir algo Famoso fue el momento en que Simón el Mago Trató de sobornar a su tocayo Pedro Para que le enseñara a imponer las manos Es decir, tocar a un enfermo y curar la enfermedad Lo quiso sobornar, le habrá dicho Bueno Pedro, si me enseñás hay 50 pesos Esta indignidad pasó a la historia justamente con el nombre de Simónía Lo pasé a buscar por Ciudadela a las 5 de la tarde A la semana siguiente me dijo que la mina no le había dado bolilla Y que estaba pensando en convertirse al budismo La muerte de Simón sucedió durante una disputa con el apóstol Según cuentan los cronistas Se trató de una competencia a ver quién hacía el mejor milagro Pedro quería encontrarse con este hombre desde hacía muchos años Parece que lo tenía montado entre ceja y ceja Muy bien, fue hasta la casa Pero había un inconveniente Simón tenía en la puerta un perro sanguinario Un perro guardián que defendía la entrada A Pedro no le importó mucho Enseguida se dirigió al perro Y en cordiales términos Le dijo que fuera a decirle a su amo Que un siervo de Dios llamaba a su puerta Voltaire se burla De este episodio, parece que no cree mucho en él Y dice que el perro asumió rápidamente Su nueva función de ayuda de cámara Y fue y le dijo a su dueño Que había un tipo en la puerta Simón retrucó el milagro Y le ordenó a su perro Que le dijera a Pedro En buen latín Que entrara no más Una vez juntos Para jactarse De su superioridad Ante Pedro Simón levantó vuelo ¿Qué es lo que hace uno Cuando quiere jactarse de su superioridad Ante el apóstol Pedro? Le levanta vuelo Pero Pedro no era manco Y cuando Simón estaba en lo más alto Lo precipitó con un gesto Resultado Dos piernas fracturadas Simón fracturado y todo Quiso reivindicarse Dijo A ver Les propongo esto Entiérrenme Y yo resucitaré Dentro de tres días Tal como hizo Jesucristo Él consideraba que Cristo Era una especie de mago rival Muy bien Lo enterraron Pero algo debió fallarle Porque nunca Nunca más volvieron a verlo Sin embargo En el año 1904 Apareció un mago Que decía ser el propio Simón Que se había demorado Algunos siglos En resucitar Este hombre Tenía en su repertorio Un solo y hermoso milagro Rejuvenecía a sus amigos Tocando el acordeo Un solo y hermoso milagro Un solo y hermoso milagro Un solo y hermoso milagro La canción Estupuntura De la canción Ven y hermoso milagro Nueva como ya hemos dicho molina había decidido no salir de su casa por temor a la mafia china o japonesa así que el programa se grababa aquí mismo en este caserón las filmaciones fueron problemáticas desde el primer día en realidad los programas se grababan cuando molina estaba inspirado y eso podía ser a cualquier hora a las tres de la mañana nos llamaban por teléfono y teníamos que salir todo corriendo lo malo es que a molina a veces se le da la inspiración entonces cuando llegaban los actores o se negaba a abrir la puerta o se escondía vamos abra señor molina somos nosotros está golpeando la puerta de la casa de la calle perú 1571 en este momento no hay nadie si quieres dejar un mensaje tocar el timbre a la vecina molina obligaba al canal a contratar a cientos a centenares de empleados la casa estaba llena de gente que ni se conocía se llevaban por delante entre ellos y la verdad que el clima laboral era pésimo el director tenía muy mal carácter bueno molina también no mira una de las cosas buenas de molina que era pájaros las escenas se repetían infinitas veces molina jamás estaba conforme nadie sabía cuánto iba a durar el programa en el canal tampoco y la verdad que aquello era sodoma y gomorra no andaban todos con todos las grabaciones disculpe que le diga esto pues yo soy una mujer grande ya estoy más allá de muchas cosas pero qué sé yo no era como que terminaban en grandes orgías no 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 esto lo tengo que desmentir categóricamente el clima laboral era de respeto y de amistad y nadie andaba con nadie y sin embargo por pura casualidad casi por milagro la parte artística siempre era excelente un dos tres cuatro y 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 a mí, nunca podrás saber cómo resuena en mí la voz de tu tristeza, tu deseo, tu desvelo y tu ilusión, nada es lo que pareces ser, y ni siquiera esa canción. Gracias por ver el video.